En el corredor de la avenida 80 hay una gran variedad de comercio formal e informal. Conscientes del impacto que tendrán durante las obras, desde ya se realizan recorridos para reconocer estas actividades comerciales y en articulación con la Subsecretaría de Espacio Público del Distrito, revisar la oferta institucional que se les brindará y poderlos acompañar durante el proceso. Es una acción muy importante porque esta nos permitirá continuar con el diseño de estrategias desde el componente social para su acompañamiento, para el proyecto Metro del 80. Para los comerciantes estos acercamientos son positivos porque se sienten acompañados y tenidos en cuenta en todo este proceso de transformación. La verdad, bien, porque si te pones a ver, si no me dijeron de nada, viene el proceso de quitarnos y ponerte a saber nada, ¿se entiende? El cambio de hecho es que ya siguen haciendo visitas, que nos vamos a hacer inquilidad porque básicamente nos están dando una oportunidad de que cuando todo esto pase nos van a adjudicar en otro sitio, nos van a quitar así de la mejora mañana. Los comerciantes y venteros reconocen lo que representa un proyecto como este para el desarrollo de la ciudad y esperan poder continuar con su labor. La verdad es bueno, es un progreso como para el municipio, para la ciudad de Medellín, todo es muy bueno. Pero sí contar pues como con uno también para... Uno siempre está acá en este sector y vive de esto, ya siempre llevamos buena temporada acá.